La rumba nació en la barra y se vino a Andalucía para mezclar con su sol, su compa y su alegría Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada testigo de nuestro amor, bajo la noche cañada jorándose su aleván, entre falla y maqueta para clavarse en el alma, de esta tierra sin igual Valencia, es la tierra de las flores, de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen velados a su color Y es que la rumba no tiene frontera, para cantarla no existe barrera solo hace falta sabor y con más, y un cuerpecito que quiera bailar Y es que la rumba no tiene frontera, para cantarla no existe barrera Solo hace falta sabor y con más, y un cuerpecito que quiera bailar Madrid acogió en su brazo, con su ambiente zarzuelero y la transformó de pronto, en el choque y barrumperos Con la calle de Arcalá, con la fama de Arminolá Y los nardos apoyados en la cadera La florita vieja, y sonríe de cara Por la acera de la calle de Arcalá La rumba de Arcalá, sin querer se enamoró Con este comparrumbero, que un gitano le cantó Que bonita Barcelona, tierra del Mediterráneo Que bonito su color, que bonito su sabor, en invierno y en verano Y es que la rumba no tiene frontera, para cantarla no existe barrera Solo hace falta sabor y con más, y un cuerpecito que quiera bailar Y es que la rumba no tiene frontera, para cantarla no existe barrera Solo hace falta sabor y con más, y un cuerpecito que quiera bailar Y es que la rumba no tiene frontera, para cantarla no existe barrera Solo hace falta sabor y con más, y un cuerpecito que quiera bailar Y es que la rumba no tiene frontera, para cantarla no existe barrera Solo hace falta sabor y con más, y un cuerpecito que quiera bailar